Agradecemos a la iniciativa griega para el otorgamiento del Premio Nobel de la Paz 2021 para el contingente internacionalista de médicos cubanos Henry Riff por su acción para mostrar la verdad sobre Cuba, la colaboración internacionalista y solidaria de los profesionales de la salud cubanos y enfrentar las campañas de mentiras que tratan de desacreditar este gran esfuerzo humanitario de un pequeño gran país socialista bloqueado por un enemigo poderoso. Gracias a Belisarios Kosibakis, coordinador de la iniciativa a Takis Varela, vicepresidente por su apoyo. Gracias a Lekos. Gracias a todos ustedes que nos proporcionan la alegría y la apoyo de ustedes. A todos ustedes que están hoy con nosotros. Gracias a la presidencia de la presidencia del Nobel de la Paz 2021 De la Unión Mundial de la Federación speciada por su armada ¡ illusion cierto! Y por la actividad y la colaboración entre los que trabajan en la comunidad de las ciudades del COVID-19 Y por la actividad de la actividad de los extranjeros que intentan desfemir la gran humanidad de la ciudad, de la ciudad de la ciudad, que se ha aprobado por un hombre. Gracias por ver el video. Tienes que fijarte, tienes que fijarte, son dos párrafos distintos. Desde el triunfo de la revolución, Cuba se ha distinguido por su espíritu de solidaridad e internacionalismo. Durante años, Cuba ha enviado brigadas médicas a diversos países, así como ha recibido estudiantes de medicina y ha enviado profesores para crear o reforzar las facultades de medicina en los países pobres. Miembros del Contingente Internacional de Médicos Especializados en Situaciones de Desastres y Epidemias Gráves, llamado Henry Reeves, que combaten el COVID en varios países, como antes combatieron el ébolo en África o terremotos en varios lugares, son un ejemplo de esta gran labor humanitaria. Es notable que las actuales circunstancias de pandemia global de COVID-19, Cuba haya producido además cinco candidatos vacunales y ha aplicado tres de estos en estudios de intervención o intervenciones sanitarias a millones de cubanos. Estos son Agdala, Soberana 2 y Soberana Plus, los cuales han sido aprobados por la Autoridad Regulatoria Nacional como vacunas contra COVID-19 y se han presentado los documentos para su aprobación por la Organización Mundial de la Salud. Es un resultado ilustrativo del esfuerzo de la ciencia al servicio del pueblo, un fuerte sistema de ciencia e innovación tecnológica aliados al sistema de salud universal y gratuito de gran calidad con recursos humanos altamente especializados que ha hecho posible el enfrentamiento a la pandemia y los resultados que Cuba ha obtenido a lo largo de la historia de la revolución. Es importante que bajo las circunstancias de la pandemia de la pandemia de la COVID-19, la Cuba ha creado cinco candidatos vacunas y ha producido tres de estas vacunas en un millón de cubanos. Estas vacunas son las vacunas, las vacunas, las vacunas, las vacunas, las vacunas, las vacunas, 없agas, las vacunas, las vacunas, las vacunas, las vacunas, las vacunas. La voterja ha huil sayin los quenadenatto, obviamente, las vacunas, las vacunas, las vacunas, las vacunas, el Banco de la Venezuela, las vacunas que sale mientras novie далее, las vacunas... La Cuba tiene un sistema de investigación y tecnológica y innovación, un miembro del poderoso y pioqueo-catholico sistema de salud en nuestra ciudad, con excepcionalidad de la humanidad, que se enfrentó a la situación de la pandemia y los resultados que ha logrado la historia de la Iglesia. En cuanto a la vacunación, aspiramos a que en septiembre un poco más del 90% de la población tenga la primera dosis. En el mes de octubre un alto porcentaje de la población ya va a tener completo el esquema de vacunación y en noviembre se debe completar toda la población cubana por encima de los tres años, así como las personas alérgicas, los convalescientes, incluida la población pediátrica. Cuba comenzó la vacunación en el mes de mayo del 2021, mientras que en el mundo se empezó en diciembre del 2020. No obstante, la isla muestra datos superiores a la media mundial en cuanto a personas con al menos una dosis y a personas completamente vacunadas. En el mes de octubre un alto porcentaje que en septiembre se debe completar la primera dosis, más de los 90% de la población, y en octubre un alto porcentaje de la población ya va a completar el programa de vacunación, mientras que en octubre debe completar el asistente en octubre de la población ya va a completar el asistente de la población. La Cuba comenzó a la enfermedad de mayo del 2021, mientras que el mundo al mundo comenzó a la de diciembre del 2020. Pero, la nación muestra más altos de los más altos del mundo, en cuanto a las personas, con una cantidad de al menos, como y en las enfermedades de la enfermedad. Todos estos logros han sido, a pesar de los obstáculos que implica el criminal bloqueo económico, comercial y financiero de los Estados Unidos contra Cuba por más de 60 años, y todas las medidas coercitivas unilaterales asociadas a éste, impuestas por el gobierno de Trump y mantenidas e incrementadas por el gobierno de Biden. Esto ha provocado que la población cubana viva hoy una situación especialmente difícil, que afecte el acceso a productos, servicios y medicamentos de primera necesidad. Con estas medidas intentan perjudicar las necesidades básicas del pueblo cubano para culpar al gobierno por ello, con el fin de tratar de demostrar el fracaso del socialismo e impedir que el pueblo cubano continúe apoyando la revolución. El Estado de Estados Unidos ha utilizado y utiliza también contra Cuba la subversión ideológica, inventando falsos pretextos para colocarnos en listas injustas en contra de los logros, en contra de nuestros médicos, en contra de nuestros líderes, en contra de las acciones de la Revolución Cubana, creando además falsas víctimas y falsas violaciones de los derechos humanos para empañar la imagen de la Revolución. El Estado de Estados Unidos El Estado de Estados Unidos desarrollan campañas enantíos del jefe, enantíos del jefe, enantíos de las oportunidades y de las energías del cubano. También desarrollan desigualdades y desigualdades en las personas para la imagen de la Iglesia. En estos momentos, Cuba está sufriendo campañas de mentiras, de manipulaciones que intentan socavar a la Revolución Cubana, que intentan culpar al gobierno cubano de las dificultades económicas en tiempos de pandemia, sin tener en cuenta las afectaciones del bloqueo, causante principal de las dificultades. Se pretende presentar a Cuba como un país colapsado y en caos, para provocar un estallido social y justificar una intervención externa. Seguardo, la Cuba se atraviesan extranjera, con la secundaria cristal, que intentan reclamar al cubano cubano de la dictadura del cubano, En Cuba no ha habido un estallido social, como se ha pretendido mostrar al mundo. El país fue víctima de una operación político-comunicacional organizada y financiada desde el territorio estadounidense que fracasó ante el apoyo del pueblo a la revolución. Cuba rechaza cualquier intento o acto injerencista en sus asuntos internos. Es importante denunciar que desde fuera de Cuba se hacen llamados peligrosos e irresponsables a actos de sabotaje, magnicidio, otros asesinatos selectivos y se pide una intervención militar en Cuba que tendría impreblecibles consecuencias para la paz y la seguridad regional. En Cuba no existía comunitaria, como se intentaba mostrar al mundo. El país fue víctima de una organización política-comunicacional organizada y financiada desde el territorio estadounidense. El país fue víctima de una organización política-comunicacional organizada y financiada desde el territorio estadounidense. El país fue víctima de una organización política-comunicacional organizada desde el territorio estadounidense. El país fue víctima de una organización política-comunicacional organizada desde el territorio estadounidense. Sin injerencias externas y sobre la base de la unidad patriótica para avanzar en áreas que hoy están afectadas por el efecto combinado del bloqueo, la pandemia y nuestras propias dificultades que nunca hemos negado. Hoy reina la paz y la tranquilidad en Cuba y las instituciones están funcionando normalmente dentro del marco de las restricciones sanitarias debido a la pandemia. El país fue víctima de una organización política-comunicacional organizada desde el territorio estadounidense. El país fue víctima de una organización política-comunicacional organizada desde el territorio estadounidense. El pueblo y gobierno cubanos agradecen las múltiples muestras de apoyo de amigos de Cuba en todo el mundo, acompañados de rechazo a las maniobras contra la estabilidad de la isla, condena al criminal bloqueo de Estados Unidos contra Cuba y el rechazo a la feroz campaña de descrédito contra Cuba. Amigos solidarios griegos han sido activos en el apoyo a la revolución cubana, mostrando la verdad y condenando las maniobras contra Cuba lo cual agradecemos profundamente estas son muestras de que como una gran parte del pueblo griego no se dejen engañar por la propaganda falsa son además muestras de los vínculos históricos y culturales entre Cuba y Grecia y el amor y la amistad que une a nuestros dos pueblos el cubanésicos laos y la cidad de la cundida son övergenos por las povas de las declaraciones que realizan los pueblos que realizan los pueblos del pueblo que aceptan sus actos de las vírgenes de la libertad del pueblo que aconseguen el intercambio, el economista, el mercado y el patrimonio y el prejuven del pueblo de Cuba que descanse a la extranjera y la extranjera del pueblo Los afrobaros de la Iglesia de los hombres antecedentes y delante de la Iglesia de la Iglesia. ...y la felicidad entre Cuba y la ciudad de Colombia... ...y la felicidad y la felicidad que nos unenan los dos años. Gracias por ver el video... ¡Bienvenidos! Soy de Beryana... Soy de Beryana... Soy de Beryana... Soy de Beryana... ...y la felicidad... ...y la felicidad... ...y la felicidad... Les deseo mucho suerte y mucho éxito en la campanía por el Nobel de la Paz. Gracias, señoría. Muchas felicidades para todas estas actividades y los éxitos de salud de Cuba. Pero las preguntas que yo tengo son de índole política. Quiero decir, ¿qué se debe que 30 años después del derrumbe del así dicho bloque socialista de la Esté? El hecho que aún en los países antisocialistas se prohíbe la existencia de partidos comunistas. La Cuba, la que se encuentra en la boca del pueblo, no sé si lo sé. Exactamente lo dicen. La Cuba, literalmente, está en la boca del pueblo. A un paso del enemigo. Si eso significa que solamente un país puede existir un sistema socialista. Que eso incluso tiene una índole dialéctica. Filosófica, por decirlo así. Una pregunta dialéctica. Represéntame. ¿Muchas gracias por su pregunta y por sus buenos deseos? Yo no voy a filosofar. Yo no voy a filosofar. Solo voy a explicar por qué Cuba todavía resiste. Solo voy a explicar por qué Cuba todavía resiste. Hay que entender primero que la revolución cubana fue hecha por los propios cubanos. Un proyecto de lucha nacionalista revolucionario para buscar una mejor vida para el pueblo. Era un proyecto, un proyecto de la revolución cubana. Era un proyecto de la revolución cubana. Que desde que estaban en la lucha en las montañas, puntó con el apoyo popular. Y desde que los antárticos estaban en la montaña, en la lucha nacionalista revolucionario para buscar una gran fuerza de la revolución cubana. Cuando la revolución triunfó en 1959. Cuando la revolución triunfó en 1959. Cuando se niquizó la revolución en 1959. Cuando se niquizó la revolución en 1959. Soberanía e independencia nacional. Y tenía el apoyo del pueblo. Y tenía el apoyo del pueblo. Y tenía el apoyo del pueblo. Y por eso es el bloqueo. Las medidas económicas y de todo tipo difíciles. Y fueron momentos muy difíciles. En la caída del campo socialista. Cuba tuvo que volver a cambiar su economía. Y sobrevivir a la pérdida de más del 80% de sus mercados. Y mantener la revolución. Y seguir desarrollándose. Y seguir desarrollándose. A pesar de que el bloqueo se reforzó con nuevas leyes en esos momentos. A pesar de que estas estigmas. El oculto ha estado adaptado ante los cubos. Con más medios. Todo el mundo hablaba de fin de la historia. De la teoría del dominó. Que Cuba caería igual que los demás. Todos hablaban entonces sobre el final de la historia. De la teoría del dominó. Que Cuba caería igual que los demás. Pero ¿cuál es el milagro cubano? Pero ¿cuál es el milagro cubano? Pero ¿cuál es el milagro cubano? El pueblo se siente parte de este proyecto. El pueblo se siente parte de este proyecto. Se consultan. Se consultan. Se discuten en la población. Necesitúnden. 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 Por ejemplo. Recientemente. Se hizo un proceso de discusión. De la actualización del modelo económico y social cubano. Por ejemplo. Por ejemplo. Por ejemplo. Antes de un tiempo. Se ha discutido. El nuevo programa. El programa económico. El programa económico. De la ciudad. Y se discutió en los barrios. En los centros de trabajo. En las escuelas. Se ha discutido en las habitaciones. En los centros de trabajo. En las escuelas. Y el documento original. Cambión un 92 por ciento. Ya este proyecto. Bueno. Porque. Por ejemplo. Cuando veo la opinión. Les pagales. Pero. Acabamos. De aprobar la constitución. Y también se discutió en todos los niveles, barrios, escuelas, centros de trabajo. Y el proyecto original cambió un 62%. La dirección de la Revolución le explica claramente desde la época de Fidel, Raúl y el nuevo presidente, le explica directamente al pueblo cuál es la situación y cuáles son los problemas. Y se llama a la colaboración y a trabajar juntos para el mejoramiento del país. El pueblo confía en la dirección de la Revolución. Y el pueblo lucha por su propia independencia y soberanía. Y defiende este proyecto que es mucho mejor que lo que había antes. Y sabe perfectamente que los principales problemas son causados desde afuera. Y sabe muy bien que los principales problemas se han creado desde el exterior. Este es el milagro, Cuba. Este es el cubano. Este es el cubano. Pero como usted sabe, es muy difícil hacer el socialismo en un solo país. Y en un país sin petróleo. Y en un país sin petróleo. Y eso siempre es un gran problema que afecta nuestra economía. Pero estamos sobreviviendo y resistiendo y desarrollando. Estamos tratando en libertad. No, estamos tratando en un país. Vamos a seguir y adelante. E...